Los ocho danzadores se colocan en dos filas sujetando los palos en vertical con la mano derecha abajo y la izquierda arriba. Escuchan una frase musical. Se cruzan con el compañero de enfrente por la izquierda y regresan por la derecha. Con los palos hacia arriba, el primero y segundo de la derecha y tercero y cuarto de la izquierda, golpean con sus palos los palos del compañero de enfrente por la parte de afuera. Primero el izquierdo, luego el derecho y de nuevo el izquierdo. Los extremos giran hacia afuera y los centros hacia adentro. Repiten la secuencia de palos anterior. Regresan a la posición inicial y repiten la secuencia dos veces. Cogiendo los palos con las dos manos y simulando llevar una escopeta en las manos, apuntan al compañero de enfrente balanceando los brazos al ritmo de la música. Los extremos giran hacia afuera y los centros hacia adentro y simulan disparar al compañero de enfrente. Golpean dos veces tres golpes con el compañero de enfrente. Regresan a la posición inicial y repiten las dos secuencias de tres golpes. Cambio de calle. Los centros giran hacia adentro y los extremos se cruzan por la izquierda. Repiten toda la coreografía y cambian de calle de nuevo hasta llegar a la posición inicial, donde repiten por última vez la coreografía y acaban con los dos palos sujetos en horizontal hacia abajo.